¡Llega a Leonis! ¡Pide vuelta! ¡Llega! 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 ¡Ay mamacita! ¡Así! 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 Pero también está muy serio para la tierra, pero está en el ruido de la rosa, ¿verdad? Efectivamente compañeros, nos encontramos acá desde la Plaza de Zapote, que bruto de toda la familia de estos delquerantes de Torón. Hoy no es un suceso, hoy venemos a ver. Pero en Guanacaste también se come muy rico y siempre tiene que estar la cuchara. Así es, mi nombre es Guya Bonilla. Oiga, para esta receta china se necesita pata de cerdo, yuca, plátano y mucho más. Como ven compañeros, Argenis tiene mucho talento y esto es lo que se vive en las graderías, porque esto es algo en familia que hay que disfrutar todos los días. Así que tienen ustedes más. ¡Llega con Argenis! ¡Un aplauso! ¡Llega con Argenis! ¡Llega con Argenis! ¡Llega con Argenis con muchas buenas oportunidades para gente talentosa, como la tiene nuestro hermoso país, Don Francisco! ¡Exactamente, exactamente! ¡Buenísimo! Si necesita una presentadora, Don Francisco, yo estaré encantada. ¡Me encantaría! Ya sea en esta edición...